Bailes Sonideros Bailes Sonideros Bailes Sonideros Bailes Sonideros Se acabaron los bailes sonideros Eso hay Vamos a hacer 2 o 3 actividades, ahorita esta es la primera Matelera amor, matelera A darle muerta súbita al comandante Pio Mis amigos una vez más regresa para todos ustedes RichardTV Y en esta ocasión como lo ven se suspenden los bailes sonideros Pero RichardTV tiene que seguir trabajando Y en esta ocasión nos venimos al zoológico, así es mis amigos Y fíjense nada más, venimos acompañados del comandante Del comandante Piox Después de tanto tiempo que no lo hemos visto Ahorita vamos a pasar a saludarlo Vamos a voltear las cámaras Para que ustedes observen donde se encuentra RichardTV En el zoológico Así es mis amigos, nos venimos hasta Toluca Y así es como se observa Vamos a pasar ahorita a ver los precios Y demás Pero vean aquí Tenemos ciertas cosas No tirar basura, no tocar a los animales No alimentarlos No introducir alimentos Y así es como observamos Y vamos a ver los precios mis amigos Vean nada más Costo Niños 40 Adultos 50 Promoción especial Ahí están los precios Ahí están los precios Horarios de 10 En la mañana 16 horas Ahí está Y ahora sí vamos a empezar a A ver la entrada Mi comandante Mi comandante, mi comandante Saludos al público de RichardTV Saludos a todos los RichardForeverWantsFans Tants Se acabaron los bailes sonideros Pero por eso estar RichardTV Para enredernos un poco Algo más allá mi hermano Si aparte Después de ir al zoológico Vamos a ir al Gocha Ahí a la Marquesa Para que Team contra Team Team Richard Y Team Flacos ¿Quién ganará? Ahí están mis amigos Pues vamos a pasar mi comandante Eh Ojalá nos dejen grabar Si nos van a dejar grabar Si, si nos dejan grabar Buenos días amigos Soy una serpiente Que anda por el bosque Buscando una ¿Te acuerdas de la canción del elefante? Un elefante se copiaba No me iba al kinder mi Richard Ya me cuento la del rebota Si te acuerdas de la canción No, si yo me la sabia Yo siempre le fui a una esterita Por cantarla bien Un elefante se columpiaba Sobre la tela de una raya Si Soy una serpiente Que anda por el bosque Buscando una parte de su cola Quiere ser usted una parte de su cola Quiere ser usted una parte de su cola Quiere ser usted una parte de su cola Comandante, ¿es verdad que usted sabe montar muy bien a caballo? Sí, no, yo sé galopear. Se llama galopear para... ¿Fuiste de la montada o algo así? Sí, sí, tuve en la policía de la montada. Oh, ya. Ahí está. Yo creo que vamos a dar unas competiciones de patrimonio. ¿Cómo ves mi Richard? Perfecto, mire, mi comandante, traigo el agua puro enfrente. Se la vamos a colocar a usted para que veamos la acción que usted va a tener. Vamos a ver si realmente nos hace las instrucciones de... Pues sabemos que usted también andaba en moto y todo ese show me guarda. Vamos a ver ese, vamos a ver un gocha. Venimos en pareja, mi Richard, ¿qué te gustaría? Un versus. Ah, bien, entonces me gusta la idea, me gusta la idea. Team Richard TV y Team Comandante Pio. Eso es, amigos. Bueno, amigos, pocas veces hemos agarrado alguna... Bueno, es la primera vez mi comandante y le comentamos al público que vamos a estar en gocha. Nunca hemos estado. Ahora sí que si usted tiene experiencia lleva una ventaja, pero recuerde que Richard TV tiene unas bajo la manga. Eso. ¿Cómo está ahorita? ¿Ahora no se andan echando agua? Está bonito, ¿cómo está Richard? De hecho, traemos cubrebocas aquí, no piensen que no, simplemente para hablar en la cámara. Tenemos que hablar para que escuche bien ante la cámara. Y es por eso, mis amigos, y aquí andamos. ¿Viene seguido a la marqueta, mi comandante? No, yo creo que tenía como dos años que no venía. Y eso que, pues relativamente estoy cerca, estoy a dos horas. Fíjese, mis amigos, cerquita, cerquita. Pero te la pasamos en la Ciudad de México, ¿verdad? Por tu mente se está. Por todo, por todo. Donde el buen Yulay diga, vámonos, vámonos. Ahí está, pues ahí está, mis amigos. Así es que vámonos a las motos. Quieren saber cuánto cuesta, cuánto tiempo, todo. Van a saber con Richard TV. Así es que acompáñenos por aquí, Richard TV, desde la Marquesa. Ande, Pío. Richard ya dijo que con puro chaleco, que nada doberol. No sabe lo que está diciendo. Que pesa mucho. A ver, ¿cómo está el precio, amigo? Está en $150 pesos por persona con puro chaleco, cadena, pistola y 100 balas cada una. 100 balas cada una. Tengo otro de $200 pesos. Con el dobleón, este traje completo, chaleco, la careta, la pistola y 130 balas cada una. ¿Está muy grueso? ¿Duele? De hecho, sí te ayudo un poco con el dolor. ¿Apostar algo? ¿Apostar algo, mi Richard? A ver, vamos a hacer dos, tres actividades. Ahorita esa es la primera. Yo creo que si te gano. ¿Qué te gustaría tomar, mi amor? ¿Qué te gustaría tomar? Bueno, un tequilita, ¿va? Nada, algo más fuerte, algo más fuerte, comandante. Que valga la pena, que... Es más, mira. Va, va. Así te la propongo. Richard TV no se sube a los juegos, pero si tú ganas o yo gano, va a ser el reto más fuerte en Six Flags. Uno de los juegos más atrevidos. Sí, pero si yo gano, ya no me subo. Va. Pero no te subes a los carruseles, pero los demás sí. Va, va, va. Jalo, ¿eh? ¿Quién pierda? Ahí está. ¿Cuántos likes para este video? Pues no hay que pedir muchos, como vas abriendo una sección chida. Yo creo que unos... Unos mil likes. No, 20 mil likes. 20 mil likes son buenos. Y sirve que aquí, pues Richard TV va entrenando un poco, porque pues se va a ver uno de los 700 elementos punto uno. Sí, es el JS Richard TV. De hecho, si ven eso de Six Flags, denos las cortesías para entrar. Ahí está, mis amigos. Ahí está. Chabeli. Ahí está. Sin pocas palabras, dice mucho Chabeli. Oye, ¿no te rentan el perro por allí en Puerto? ¿No te rentan el perro? Para oler. Para seguir. Platícame, platícame cómo es la dinámica. Dame las reglas. ¿Qué es sincero de hacer? Nada más estirarnos. De preferencia es en esta parte, ¿va? Ah, ok. En esta parte es la preferencia. Ok. Ya si te huela uno en la casa, pues tiene la careta. La careta, ok. De preferencia es en el cuerpo de aquí hacia abajo. Ok. Ya está limando mi... Ah, está bien. Mi sargento, mira. ¿Ya viste por qué me enamoré? Es de ahí, de las fuerzas aéreas. Yo creo que no te ves. No, te ves bien flaquita. ¿Qué tanto es el dolor de una de estas, mi comandante? Casi no duele, ¿eh? Suavecito, suavecito. Suavecito, suavecito. Casi no duele. Tú vas a ir conmigo. Tú vas a ir conmigo y ya. Yo te voy agarrando. Baby, baby, así. Por ahí hay que darle primero a la Chabeli. Ah, sí. ¿Por qué a mí primero? Tienes que vengarte. La Chabeli te dijo que estabas bien gorda. Yo morí en mis 15 años, ¿no? Mira, mira. Yo lo que te hice, te hice una seña obscena. Siempre doleraba. Fíjate, fíjate. Mira, ya viste, ya está Richard vio. Uno dice, uno. Uno, uno dice. Al mediómetro sí le digo, uno. Eso es para ti, mediómetro. Si lo ves, saluda. Si la sueltas va a parecer así como que están pegui, pegui. No sé quién va a ser. Es que los tips del comandante Pio. ¡Ah! ¿Tú tirando? ¿Eh? ¡No! ¡Láte a ti! ¡Láte a ti, te tiraste! ¡Tú tiraste! ¡Tú tiraste! ¡Tú tiraste! ¡Voy! Ya le he ganado la primera. Chéquenlo como lo dejé de bañado. ¿Sabes amigos? Ahí está. La cámara va a observar, va a... Adictuas en la cara. Ya saben, puro 10. ¡Ja, ja, ja! Quiero que ustedes vean lo que sucedió. Pues, al final, íbamos a darle muerta súbita al comandante Piox, pero pues, lo perdonamos. Lo perdonamos porque Richard TV es bueno y generoso. Así que, pues, esperen el segundo video en... Six Flags. ¡Ay, carijo! ¡Richard! ¡Ay, espérate! ¡Franca, frenca! ¡Franca, frenca, frenca! ¿Eh? Mira, ya quedamos uno a uno con... Con el Gocha. No estaba aún desempantemente. Tiene que dar la vuelta. La otra vuelta yo manejo su maneja. Pero rápido, ¿eh? Como un... ¡Franca un patrón! ¡Va! ¡En breve! ¡Va! 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 ¡No te lia, amor! ¡No te lia! ¡No te lia! ¡No te lia por acá! ¡Venga, baby! ¡Vamos! ¡No te lio! Música la blanca como cinco veces yo creo que está chido pero un empate, mejor vamos a disfrutarnos con una carrera corriendo ahí está, conclusiones, conclusiones empate empate, Chabeli empate empate, empate, empate pues así es como Richard TV llegamos a la conclusión de que pues puros empates, puros empates ya que la moto se paraba constantemente, constantemente se paraba moto 180 180 a la grande y ya las de abajo ya van bajando de a 150, 100 y creo 80, por ahí están los precios pero sí antes hay que revisar la moto